¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! ¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! Aquí Miguel Dan, teniéndoles un nuevo capítulo de esto que es FIFA Strip 2. Dije que le está gustando bastante Vamos a traer el capítulo rápido, el número 2 Dice, ¿te han invitado al torneo de 2 arriba? ¿Quieres iniciar el torneo? Claro que sí ¡Ah, pendejo! Yo hablándole bien lejos el micrófono aquí Zidane, 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 gente Bueno, tenemos a nuestro... Vamos a ver ¿Nos invitó? Estamos en Berlín A ver ¡Tómala, carnal! Compañero ¡Tómala, papá! Toma, pásala ¡Toma, güey! ¡Ay, hijo de perra! Me lo bloqueó, güey ¡Tómala, perro! ¡Tómala! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo! Yo pensé que era el blanco ¡Tómala, perro! ¡Ah, qué hijo de eso! ¡Mucha madre! ¡Está en bloqueos, eh! ¡Pásala, juego! ¡Uf! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Medio tiempo, medio tiempo, güey! O sea, no me acordé que aquí hubiera habido los tiempos, güey ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Uf! ¡Kidate, perro! ¡Qué buen bloqueo, güey! ¡Uh! ¡Uf! Toma la papa No me gusta mucho estar de este lado De este lado de tomar tiros No me gusta mucho Toma la Este pedo se buggeó la máquina Toma la Porque no se va a usar la portería Pero se va a acabar el tiempo Otro más Le tiré por suerte Así nada más Bien Bien No sé cuánto sea en el torneo Para ver si lo ganamos Bien Ganando tres goles Anotando Duración del partido Dos minutos Ok Duraba dos minutos el partido No importaba los goles que metiéramos Duraba dos minutos Ok Bien Podolsky Podolsky ¿No? ¿Ese es el que mete dos goles? Ah no El que mete dos goles Ok Tírate perro Por acá Por acá No me poste Wey No lo pongo en fácil Así juega la máquina No compañero No 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 Estamos Estamos No es tan fácil Creo que no tiene nivel de dificultad Oh Qué buen movimiento Ahí me hizo Bien 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 Qué hijos de perra A ver Uy 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 Una parada No Güey No Esa era gol Güey Bien, compañero Bien, bien, bien ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Soy! ¡Bien! Vamos a la tercera ronda del torreo Era dos goles, ¿verdad? Ah, güey, güey, ya están peleando los güey Están peleando los perros Bien, güey Dice, utiliza esto para aventarte barridas Todo ese pedo, güey Y meterte en la trayectoria de los pases Ah, ok, con círculo Yo ni vi cuántos eran Ah, que haga 500 puntos Ah, que haga 500 puntos Bien, no mames ¡Qué fácil, güey! ¡Ganamos el torneo! Ah, güey, güey, ha sido hasta tres goles El primero ha sido así, güey Ganamos bien fácil el piche torneo, güey Dice, has desboneado la serie de dos barridas Y has ganado 8000 puntos Ok, bien Ok, güey, yo creo que lo voy a dejar Vamos al siguiente Ya que ganamos el torneo, gente Ahora vamos a jugar en México, güey Ciudad de México Nuestro lugar Nuestro sitio Nuestro gran hogar Vamos, vamos, vamos ¿Qué es hasta 1500 puntos? No, mames Eh, que se que se deja Que se que se deja Ay, que se que se deja Ay, de pa' acá, perro Ságanse pa' acá Es el pedo, güey Que no la puedo mirar ahí, güey Uf, uf, uf Ya, cabrón, ya No no estoy pasando juego la parte ahí no es que es en serio juego no mames juego vale, bien, 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 bien por dos wey, por dos pero eso wey tiene 600 puntos de acabar la partida no, ya me ganaron wey no, 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 no así ya wey no, wey, no no, que se repita este pedo ya que estemos a punto, vamos a comenzar vamos gente, ya casi estamos los 1500 vale, ya casi, ya casi uff bien, 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 bien ahí está, los 1500 wey no mames, a 3000 me tuve que concentrar un poco wey me tuve que concentrar un poco porque el chile si estaba dándole un poco más la cosa un minuto y medio nos costó hacerlo bien wey Ibrahimovic wey en Suiza wey híjoles mano vámonos, vámonos 1, 1, 1, 1 dos goles, eh podemos rifarnos el tiro doble en Berlín bien porterito, bien ah, que hijo de su pinche madre el portero, eh se mamó wey vamos para atrás, para atrás, para atrás bien bien portero bien, 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 bien vamos para atrás tómalo papá no vale por dos no, sí vale por dos wey hicimos la dribbling chida ahí ah, lo dejamos tirado wey échale un bolillo wey échale un bolillo wey échale un bolillito wey pero bueno gente, aquí vamos a dejar el episodio de hoy el número dos ojalá que les haya gustado este es Ivo Street yo soy Vial Nam y me despido de aquí hasta siempre nos vemos bye master adiós bye no 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 no